hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión en esta parte ya más importante de excel te voy a enseñar a lo que se llama visual basic forms o cómo hacer un menú desplegable a partir de un botón pero esto no es la única novedad voy a enseñarte a cómo grabar una pequeña base de datos que a ti tales como profesor o si quieres aplicar otra otro tipo de foque más te puede ayudar mucho a cómo distribuirla este es un pequeño ejercicio de cómo crear una lista para una clase muy simple y sencilla entonces nos colocamos en hoja de excel no puedes venir la columna y luego poner aquí abajo nombre de lista muy bien por lo general una lista tiene lo que es el apellido paterno el apellido materno tu nombre o nombre si tienes más de uno de dos supone el número de cuenta y carrera que carga está escuchando que carga está cursando ya que en algunas universidades se da que tiene lo que se llama tronco común y por eso se juntan muchas carreras en una simple materia entonces en algunos casos te lo han de pedir voy a colocar esto de colores para que esto funcione de una manera muy 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 interesante entonces ya tengo aquí lo que es el apellido paterno el apellido materno nombre número de cuenta y carrera que es tan importante lo demás va a venir adelante en ejercicios posteriores pero aquí vamos a esto interesante entonces yo quiero lo que es agregar un botón voy a mover todo esto quitarlo de acá y lo con control x lo voy a pasar a aquí al 5 ok ya no hay ninguna modificación muy bien nos vamos a ir a la parte del programador nos vamos a visual basic y nos vamos a dar en insertar y ahora en lugar de ese módulo vamos a usar un user form este user form es nuestra ventana de herramientas para crear lo que es justamente esta matriz y se dan cuenta que tenemos el cuadro de herramientas que podemos tener el seleccionar objetos la etiqueta que hacen los textos el cuadro de texto un cuadro combinado un cuadro de lista y demás herramientas que iremos poco a poco lo importante es la etiqueta que le podemos dar el tamaño y aquí te vamos a escribir un texto y lo que es un cuadro de texto que es donde vamos a ingresar nuestra información entonces aquí hay que ayudarnos a una parte en la cual tenemos que nosotros mostrarnos propiedades en mi caso no se ven entonces le voy a dar clic en ver y en ventana de propiedades y se dan cuenta aquí ya me marcó las propiedades entonces yo aquí en lugar de ponerle label voy a ponerle apellido paterno porque porque va a ser el apellido que voy a ocupar entonces aquí no hay nada más que hacer no voy a cambiar el tipo de fuente y ya está no quiero ver si se puede cambiar el tamaño de la letra que hay que hacer aquí estamos en tahoma y aquí viene el tamaño de la letra si se dan cuenta voy a ponerle un 12 perfecto voy a mover esto un poquito más para arriba si se dan cuenta ya tengo el apellido paterno y ya está copiarlo y pegarlo para tener el apellido materno aquí abajo nombre o nombres otra vez para el número de cuenta número de carrera y ya no entonces aquí en lugar voy a salirme esto esto no lo necesito voy a darme aquí doble clic aquí en lugar de ponerle apellido paterno voy a irme aquí y en captions voy a quitarle apellido paterno le voy a poner apellido materno muy bien me voy a esta parte en captions igualmente voy a ponerle nombre o nombres super aquí igualmente captions me voy a hacer el último y esto lo voy a colocar como lo tenemos en la hoja de excel que es el número de cuenta y por último lo que es la carrera por así decirlo muy bien ya tenemos estos no aquí donde nosotros vamos a ingresar datos y seguidamente vamos a a quedarlo nuevo entonces esto es lo importante vamos a poner lo que son dos botones entonces aquí hay que buscar la opción de botón de comando y aquí voy a poner uno que es un botón uno que lo voy a llamar aquí dice el nombre como que se llama el botón pero aquí lo voy a poner en captions que va a decir nuevo registro y le voy a cambiar la letra a tamaño de 12 y voy a copiar y pegar el botón y en lugar de caption que diga nuevo registro le voy a poner aceptar muy bien ya tengo lo que son cinco textbox que son los que voy a aceptar y dos botones que son para un nuevo registro y para aceptar un registro entonces vamos a ir rápido con este código vamos a ir aquí a nuevo registro le vamos a dar doble clic muy bien esto lo voy a eliminar no lo necesito entonces aquí el nuevo registro es donde voy a recibir toda esta toda la información que voy a recibir de los textbox entonces aquí hay que aclarar algo muy importante estos textbox se van a colocar en esta zona que es del B6 hasta el F6 muy bien entonces vamos con lo siguiente entonces en la hoja 1 punto cells de la fila 6,2 va a ser igual a textbox textbox punto value ¿por qué textbox 1? si nos damos cuenta aquí me voy a forms este textbox aquí tiene el nombre si tú le cambias el nombre aquí muy importante tienes que respetar el mismo nombre entonces este es el 1 2 3 4 y 5 voy a usar los nombres por default entonces me voy a lo que es el botón de nuevo registro si pero lo voy a cambiar va a ser en aceptar entonces esto lo voy a quitar acá y lo voy a poner aquí en aceptar porque es cuando ya nosotros recibimos el valor entonces vamos a hacer lo mismo con los textbox 2 el 2 el 3 el 4 y el 5 muy bien entonces aquí va a ser 3 2 3 4 5 y 6 y aquí en lugar de ser 1 va a ser 2 3 4 y 5 ¿qué estoy diciendo? es el textbox del apellido paterno ¿si? es el textbox del apellido materno es el textbox de de o los nombres es el textbox del número de cuenta y por último el textbox de la carrera perfecto perfecto ahora ya tenemos esto aquí hay que aclarar algo muy muy importante esto ya es todo para recibir y escribir tu base de datos de tu lista entonces este es el código de la base de datos y está perfecto una vez que tú le des en el botón aceptar te va a escribir eso pero hay que decirle que ingresa un nuevo código cada vez que le damos nuevo registro tiene que agregar una nueva línea entonces aquí lo importante es esto este es el código para un nuevo registro y lo primero que tenemos que hacer es insertar una línea entonces va a ser hoja 1 estamos en la hoja 1 punto rows punto entire row punto insert ¿qué le estoy diciendo? voy a insertar toda una línea completa a partir de la línea 6 entonces en la línea 6 voy a insertar otro y otro y otro muy bien entonces aquí va a ser insertar una fila nueva muy bien pero yo tengo un color entonces hay que quitar ese color de ley muy bien entonces va a ser hoja 1 punto rows punto entire row punto color color index perdón punto interior punto color index igual a 2 para no tomar el color azul y aquí le voy a decir que sea en la fila 6 que estoy insertando voy a copiar y pegar todo esto otra vez y en lugar de decir punto interior voy a cambiarlo y le voy a poner punto font y aquí hay color index y aquí le voy a poner 1 que es para que en lugar de que ponga la letra en blanco la ponga en color negro pero cuando le des nuevo registro quiero borrar todas las letras que están aquí adentro que yo ingresé muy bien entonces aquí vamos a hacer lo siguiente va a ser textbox 1 va a ser igual y comillas vacías que le estoy diciendo que todo lo que está en textbox 1 va a ser igual a comillas vacías 2 3 4 y 5 aquí le voy a cambiar a 2 aquí le voy a cambiar 3 que voy a cambiar a 4 aquí le voy a cambiar a 5 muy bien ya con esto tengo todo lo que va a ser mi textbox mi botón de nuevo registro ya no va a haber nada más entonces hay que crear un botón en nuestro excel aquí afuera para llamar a ese registro le voy a dar aquí control activate voy a crear aquí un botón este botón al darle doble clic me va a ejecutar un macros este macros va a ser muy sencillo entonces me voy aquí a formularios donde está mi user form aquí en el user form le voy a cambiar el nombre esto es muy importante en lugar de que yo lo llame user form 1 le voy a cambiar a menú 1 si y aquí ya se llamó menú 1 perfecto entonces voy aquí le doy doble clic acá para regresar a mi macros entonces aquí le voy a poner que va a ser load va a cargar menú 1 y va a decir menú 1 punto show me vas a mostrar mi menú 1 muy bien aquí le voy a editar las propiedades en lugar que diga name voy a ponerle nuevo registro vamos otra vez propiedades command button aquí no en caption en caption voy a ponerle nuevo registro y ya se dan cuenta es nuevo registro me quito del modo diseño le doy clic y me sale user form perfecto voy a poner un nombre apellido paterno pérez apellido materno hernández nombre juan pablo número de cuenta 123456789 y carrera medicina le doy a aceptar y se dan cuenta me ha escrito en el apartado 6 todo lo que yo le he pedido y si le doy nuevo registro me crea una nueva línea y todo esto me lo puso en blanco yo le voy a poner valores al azar y le damos aceptar y nos escriba y si le damos nuevo registro nos vuelve a hacer esto entonces esta es una forma fácil y sencilla de generar este tipo de videos bueno si te gustó mucho el video dale me gusta like compártelo con tus amigos y nos vemos para las siguientes formas hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video